¡Tengo enseñado! ¡En este momento! ¡Suba la pista! Lo que tú y yo hacíamos nadie lo sabe Solo yo sé lo rico que tú sabes Desnudarte con trajo los tatuajes Nos vemos siempre cuando tenemos ganas Los dedos de la calma, dejó la chica que fue mal Me diñe, me diñe, me dió, me dió, me dió Y me dió, me dió, me dió Pero después te acasé que revuelco el hormiguero Por su lado, yo me dió ¡Déjame, déjame, 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 déjame ¡Déjame, déjame, 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 déjame! No se sabe nada cuando tenemos ganas Los dos a solas rematamos en mi cama Entre huma y alcohol la pasamos mejor en ser en casa ¡Z Buenas tardes ¿Cómo están? Qué rico poder estar aquí Con todos ustedes en Sevilla, en Puerto Rico ¡Hace esa bandera y muévanla! Sufla y solo dame, pero no digas nada Cuando tenemos ganas Los dos a solas rematamos en mi cama Entre humo y alcohol, la pasamos mejor encerra en casa Lo hicimos rico y te mojaste con champaña No sabes nada cuando tenemos ganas ¡Begues a beber! ¡Begues a beber! ¡Begues a beber, be ander con tus palabras! ¡Begues a beber, be ander con tus palabras! ¡Im pele con Dios y solo dime que te amas! ¡Yo amo mal con tus palabras! Gracias por ver el video.